La música es una identidad de cada pueblo. Yo creo que es como la expresión de todo ser humano. Es una parte de la identidad. Cuenta la tradición de que con música se han logrado muchas cosas. En la conservación, cantando, se conserva el territorio, se conservan las costumbres. Por eso los arhuacos le cantamos a todas las clases los elementos que existen en la naturaleza. Bueno, nosotros venimos cada domingo. Dura cuatro o cinco horas, hay momentos que duran hasta seis horas. Mi mamá siempre me pregunta, ¿aprendiste algo más? Yo le digo, sí, aprendí de la música. Para que los niños, a futuro, esas costumbres, esas tradiciones se conserven. Ese es el objetivo. Siempre le pregunto a los pelados, ¿cómo se han sentido estando acá? Y dicen, no, es un orgullo porque es la primera oportunidad y tenemos que valorarlo como es nuestra cultura. Si hay música, pues hay danza, ¿no? La importancia de la danza, pues también va a la expresión y la representación, la imitación de los personajes, de los elementos, pues así mismo va compaginado con la música. Sí, a comienzo, el objetivo principal era esa, ¿no? Y del no reclutamiento, pues la palabra mismo lo dice, no a la guerra. Y la idea es, pues el tema de Mambrú, pues el no reclutamiento, para que los jóvenes no estén pensando, metiéndose en los grupos marginados. Primero valoramos siendo como indígenas. Nuestro baile es este baile tradicional. Puede hacer que lo valoren de varias formas. Pues es una manera de que ellos estén ocupados en la comunidad y al mismo tiempo ya para que se prevalezca más que todo en el sentido de la música. Tiene que seguir su cultura, tiene que hacer esto y esto, entonces uno ahí se va como alejándose de los conflictos y va cogiendo un camino que tiene que seguir. Estamos en mesa con muchos líderes, estamos analizando esa parte. Y pues estamos ahí, por la paz. Gracias. 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 Gracias.